Vea, 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 vea. Estaba leyendo algo en X que antes era Twitter y como es de esperarse siempre la oposición siempre son el mismo puñito de troles que retuitean todo siempre y sacan una noticia allí que los presos están comiendo mal. Porque solo le están dando de comer frijoles y dos veces al día le están dando de comer, dice. No le están dando pollo, no le están dando carne y que es una injusticia. Al parecer esta gente se le olvida que, como dijo el jefe de Jefes, Nayir Armando Bukele, tus derechos no existen desde que violaste, robaste, asesinaste a otros. Sí, así de simple. Eso es lo que está pasando. Desde que estas personas le quitaron la vida a miles de salvadoreños. Que no esperen que tienen que estarle dando de comer pollito, carnita, un filet miñón, un buen plato de reluster. ¿Me entienden? Están en la cárcel. ¿Por algo están en la cárcel? No pueden pretender que le estén dando lo mejor en comida. No, 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 no. Hasta mucho hacen estarle dando frijoles. Hay gente que a puras penas va ajustando para los frijoles del día como para estarle dando de comer a esa gente. No, si es que esa gente debería ya dejarlo así, ¿verdad? Y que desaparezcan. Así que no hay que tener consideración. Eso es lo que pienso yo. No más consideración para todos estos delincuentes. Pero, como es de esperarse, delincuentes defienden a delincuentes. Déjame tu comentario ahí. Y recuerda siempre que es gratis, no tienes que pagar. ¿Sí? Déjame tu opinión.